Cuba no da muestras de una mejoría en la gravísima crisis de salud que enfrenta. El gobierno pues supuestamente pretende vacunar de hoy a noviembre el 92% de su población y abrir sus fronteras. Esto es una situación bastante complicada que tiene a muchas personas en vilo, que tiene a los cubanos con la preocupación de qué es lo que va a pasar. Hay otros que están apoyando esta decisión del gobierno, también los respetamos, cada quien tiene el derecho de pensar de la manera que quiera. Pero quiero darle las buenas tardes y la bienvenida al doctor Alexander Pupo Casas. Él es uno de los médicos que ha alzado su voz en la isla de Cuba, específicamente en la ciudad de Holquín, y que ha enfrentado al régimen de La Habana con mucha fuerza. Esto le ha provocado, como ustedes deben saber, y para los que no lo sepan, pues yo se los cuento, le ha provocado que haya sido destituido de su posición, de su trabajo, de su empleo. Es un hombre que lleva casi un año ya sin poder trabajar. Doctor, buenas tardes para ti. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, preocupados. ¿Qué te puedo decir? Es bastante preocupante esta situación que está enfrentando el pueblo de Cuba, pero realmente lo que queremos es llevarle a esos cubanos que nos están viendo tanto dentro como fuera de la isla un poco de información. Quiero preguntarte, doctor, tú que conoces cómo se trabaja, cuál es el protocolo a seguir en la isla de Cuba, quiero preguntarte, ¿qué piensas tú de esta decisión de reabrirle en noviembre, de forma paulatina a las fronteras de Cuba y que se permita la entrada de personas, ya sea de tanto el turismo como de personas, de visitantes que van a ver a sus familiares? ¿Está lista Cuba, la isla de Cuba, para asumir esta decisión? Bueno, si tomamos en consideración los factores que propiciarían que se pudiera abrir la frontera en noviembre, creo que ninguna de las condiciones está creada en Cuba. Hemos estado viendo en los últimos meses, por decirlo de alguna manera, porque ya llevamos más de un mes en esta situación, un alza en los casos de coronavirus, un alza que parece no cesar jamás, muy independientemente de las cifras que expone el doctor Durán en el parte de por la mañana, que ya todos sabemos que son falsas, que son inciertas, que prácticamente se está informando solamente quizás el 20% o el 30% de los casos reales que están habiendo diariamente, tanto de casos positivos como de fallecidos. Aquí en Holguín, por ejemplo, tuvimos un día que conocimos de ciento y pico casos, 115 creo que fueron, y solamente se informaron 15 en el parte del otro día del doctor Durán. Entonces, las condiciones epidemiológicas, por supuesto, no son las idóneas ahora, no tenemos nada que nos lleve a pensar que en noviembre van a estar mejores, van a ser mejores las condiciones epidemiológicas. Por otra parte, Cuba tiene las características geográficas y climatológicas, y además epidemiológicas, especiales, o sea, esenciales, para que el virus pueda tener su propia mutación, su propia cepa dentro de la isla, sepa que quizás sea mucho más peligrosa que la cepa delta, o que la cepa mu, esta nueva que se detectó en Colombia. Pero bueno, no hay estudios realmente aquí en Cuba, o si se han hecho los estudios realmente están escondidos, solapados, como siempre, para saber si realmente tenemos una cepa circulando, que no me extrañaría para nada. Y entonces, al abrir la frontera, Cuba es una isla, Cuba no tiene cómo entrar o cómo salir una cepa si no se introduce o no se saca al exterior. Porque al estar rodeada de mar, no tener frontera terrestre, las personas no tienen cómo salir si no salen por un aeropuerto, que es como único se puede salir de la isla, bueno, a no ser que salgas ilegalmente en balsa. Pero bueno, creo que el abrir las fronteras antes de tiempo, además de esto, tenemos las vacunas que obviamente no han funcionado, a pesar de las supuestas eficacias que ellos dicen que tienen, que no sé realmente cuál ha sido, porque más bien hemos visto que después que ha comenzado la campaña de vacunación, es que han ocurrido esta alza de los casos. Además de esto, reacciones adversas que no han sido registradas, que los médicos acá en Holguín, por ejemplo, que es donde más comunicación yo tengo con los médicos, les preocupan mucho las reacciones adversas que está teniendo en la población, principalmente la vacuna DALA, que al administrar la segunda o la tercera dosis, algunos pacientes que no tenían síntomas de la COVID comienzan a presentar síntomas de COVID y entonces se complican y hasta fallecen de neumonía, de neumonía grave, de sexi pulmonares, sexi generalizadas, en muchos de los casos. Entonces, ¿quieren abrir en noviembre? Sí, pero ¿qué condiciones están creadas? ¿Qué seguridad hay de que en noviembre la situación epidemiológica dentro de la isla va a estar controlada lo suficientemente como para poder decir, bueno, voy a abrir la frontera y estas personas que vienen del exterior no me van a traer la cepa colombiana, estas personas que van a salir hacia el exterior no se van a llevar una posible cepa cubana o no van a llevar y van a complejizar mucho más la situación epidemiológica mundial. Creo que irresponsable, irresponsable por encima de todas las cosas. Quería preguntarte, tú fuiste una de las personas que en la isla de Cuba pues se enfrentó, ahí me está diciendo producción, que trate de ubicarme mejor en la silla, hoy ha sido un día terrible para mí, en cuestiones tecnológicas ha pasado de todo, ha sucedido de todo, pero aquí estamos tratando de llevarle a nuestra audiencia la información que queremos, y que el pueblo cubano también merece y necesita. Doctor, tú fuiste una de las personas que en Cuba padeció el coronavirus, enfrentó al coronavirus en casa con el temor de ser descubierto, también porque sabemos a lo que tú te enfrentas, ya que fuiste, ha sido una de las voces más directas contra la dictadura cubana, es decir, caer en un hospital para ti significaría un peligro tremendo. Quiero preguntarte, según tu experiencia, según lo que has visto, ya que no has estado trabajando, pero lo que has visto como un cubano más que vive en la isla de Cuba, ¿a qué achacas tú esta ola de contagios? Que parece que no va a tener fin. Bueno, primeramente, casi siempre, si a esta fecha ocurre un alza de las enfermedades respiratorias dentro de los hospitales cubanos, es probable que este sea uno de los factores por los cuales he estado detectando más los casos activos que hay dentro de la población. Por otra parte, obviamente, se abrieron las fronteras antes de tiempo, ha estado entrando turismo, han estado entrando y saliendo personas principalmente desde y hacia Rusia por cuestiones de comercio, por cuestiones de, no sé, quizás de vacaciones, personas que van a vacacionar o van a hacer turismo, y entonces todas estas cosas como que pueden y por supuesto, influyen mucho en el alza de los casos. Por otra parte, el cubano no ha dejado de estar en colas en ningún momento. Y todos sabemos que estas colas son el mayor foco de infección de casos de coronavirus en el país, que han sido la principal fuente y además de esto, es muy difícil poder identificar una cadena de contagios una vez que el contagio ocurrido dentro de una cola, porque obviamente usted puede conocer, puede llegar hasta 10 personas dentro de una cola, pero hay colas de estas que incluso llegan a tener hasta más de mil personas por más de cuatro o cinco días haciendo cola en una tienda para comprar cualquier producto, ya sea de alimenticio o ya sea, no sé, de aseo personal. Entonces, todos estos factores han influido muchísimo en esta propagación de la COVID en Cuba y creo que también han contribuido a que sea un poco incontrolable esta situación. Por otra parte, los protocolos que se han implementado para mí, personalmente, es mi opinión particular, a lo mejor quizás hay otros médicos que disientan de lo que digo, pero en mi opinión particular, estos cierres que han habido lejos de contribuir, por lo menos el cierre interno, a que se deje de propagar la enfermedad, lo que hacen es conllevar a que más personas se acumulen en un mismo sitio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. Usted tiene 20 mercados donde vende productos alimenticios o de aseo personal y cierra 10, las personas van a seguir necesitando esos productos y lo que va a pasar entonces es que más personas se van a acumular en un mismo mercado y van a haber mucha más posibilidad de la carga viral que va a haber dentro de ese mercado va a ser mucho mayor que si usted tiene varias opciones. Entonces, si usted tiene, por otra parte, si usted tiene solamente un horario del día para ir a estos mercados, en ese pequeño horario que está abierto el mercado, más personas van a acumularse dentro de ese local para hacer la cola, comprar lo que necesiten y entonces la carga viral en ese horario va a ser mucho mayor y va a haber mucha mayor posibilidad de que las personas que vayan a esos locales se contagien. Es mi opinión particular. A lo mejor, bueno, hay otras personas que dicen. Siempre vamos a encontrar opiniones de todo tipo. La realidad es que hay muchas personas muertas en la isla de Cuba a esta altura, a este día. Hay muchas familias llorando. Hay otros que, yo decía ayer, están en lista de espera para morir también, aunque suene crudo, pero es la realidad, la triste realidad y la esperanza y la fe de los cubanos cada día se va agotando. Agradezco mucho tu valentía, doctor. Agradezco tu opinión y desearte la mejor de las suertes a ti y a tu familia en esta situación tan difícil que están viviendo. Yo les digo a los cubanos siempre, cuídense ustedes lo más que puedan. Ahí están las secuelas del coronavirus que me contabas, que tienes bastante tos, estás débil aún, has perdido mucho peso y tristemente en circunstancias como la tuya y como las que viven muchos cubanos es bastante difícil recuperarse. También porque no existe una alimentación adecuada, no existen los medicamentos para una recuperación Principalmente los medicamentos. Exactamente. Principalmente. Tú ponías una publicación hace unos días que llegaste a pagar veintitantos mil pesos por un tratamiento. No, no, no los pude pagar. No los pudiste pagar. No los pude pagar, obviamente. Es demasiado. Lo que pasa que, a ver, a uno le llega, ¿no? Porque uno dice, bueno, quizás hay personas que sí puedan pagar esa cantidad de dinero por un tratamiento de rocefín, por ejemplo, pero van a ver un mayor porcentaje de personas que van a ver el medicamento, pero no van a poder pagar el medicamento. Y entonces, esa imposibilidad crea que quizás una sensación de susceptibilidad, como mismo la sentí yo, que me sentía susceptible en ese momento. Decía, bueno, estoy enfermo, necesito este tratamiento, pero el dinero que tengo no me alcanza para comprarlo. Y entonces digo, bueno, así mismo como estoy yo, van a ver muchísimas personas. Aquí en mi barrio hubimos varios, no voy a mencionar nombres, pero hubimos más de 10 personas que nos quedamos en la casa pasando el coronavirus y que nunca fuimos a las estadísticas, nunca fuimos a un hospital porque obviamente sabíamos que ir a un hospital, no solamente por el riesgo político, por el riesgo, sino que realmente qué vas a conseguir en un hospital si no hay oxígeno, si no hay antibióticos. Las personas, hemos visto personas desde dentro de los hospitales solicitando medicamentos a las personas que están fuera de los hospitales y bueno, ofreciendo cualquier suma de dinero por cualquier tipo de medicamento. Es increíble. Demasiado difícil, doloroso. Ayer veía también una publicación en Facebook una muchacha de 30 años, madre de tres hijos en La Habana, falleció, no había oxígeno para ella, estaba en una situación bastante difícil, obviamente con unas características físicas que quizás no le ayudaron para poder sobreponerse a la enfermedad, pero tampoco le ayudaron tristemente aquellos que pudieron haber hecho algo por ella, ya sean los servicios de salud, no estamos hablando en lo absoluto de los médicos, sabemos cuánto han enfrentado los médicos, sabemos que existen otros que se pliegan tristemente a las ordenanzas de la dictadura y no cumplen con el juramento hipocrático que es verdaderamente atender al paciente y hacer por su gente, por las personas por las que ellos son responsables por encima de todo. Yo agradezco mucho reitero tu valentía doctor y mucha suerte para ti y tu familia en estos tiempos tan difíciles que realmente es lo único la suerte, la fe, la fuerza, el positivismo con el que puedan enfrentar esta situación tan gravísima que existe en la isla de Cuba. Gracias doctor Alexander Pupo Casas desde la ciudad de Holguín en la isla de Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!